Ya sé lo que están pensando, que Monterrey es un rancho de influencers y carne asada. Y, a ver, sí es verdad, pero también no es verdad. ¿Saben cómo? Yo no vivo en Monterrey, not exactly. Vivo en el mejor lugar de este planeta Tierra, San Pedro Garza García. Reciban con una plana, así que a Garza. Esto soy yo. Mi plan, como pueden ver, es conquistar al mundo. Hija de Jesús y Carolina Garza. Pero primero, San Pedro. Cindy for President. Yes, I'll check my lips. Baby, how you feel? Ahora reciban a la ganadora indestructible del año pasado, Regina Villarreal. Baby, how you feel? Que se escuche fuerte el aplauso para la nueva reina del Casino Monterrey, Cintia Garza. Bravo, Cindy, bravo. ¡Eres una reina! A Cindy le espera un futuro extraordinario. Y es todo un ejemplo para su generación por sus liderosos premios de excelencia académica. Un aplauso, por favor. Un aplauso para Cindy. Un aplauso para Cindy. Siente. Así es. Mi coronación como la reina de San Pedro. De que mega top, ¿no? ¿No? Creían que era el mejor día de mi vida. ¿Qué pedo? ¿Qué? Pues no. Todo lo contrario. Fuck. Digo, digo, sorry. ¡Lo de mi vida! ¡Alguien! ¡Lo de mi vida! ¡Lo de mi vida! ¡Lo de mi vida! Marta! ¡Gracias, Dios, Dios! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias.